hola amigos y amigas como están bienvenidos una vez más al canal y yo empiezo el blog de esta forma de esta manera hace mucho frío y estamos sábado hace muchísimo frío y se me antojó comer una polenta con carne picada y con mucho queso así es que voy a a cocinar una polenta acá tengo morrones que están congelados también compré una oferta de puré de tomate tengo cebolla un tomate y me di cuenta que no tengo zanahoria pero no importa lo voy a hacer así y por aquí tengo la carne picada congelada cómo hago para descongelar la ciudad me vas a ayudar mi caso vamos a ayudar a cocinar sí para ello lo voy a hacer fideíto porque ponemos mi hijo y yo y eduardo también un poquito no sé qué tal es esta marca nunca la probé hasta que le tenía de paso la tienda donde venden polenta y no había la otra la presto pronta pero había está así que no sé qué tal será y acá traje los fideos para ellos por si no quieren polenta los voy a hacer uno de estos mostachones así bueno hoy es un cocina y limpia conmigo voy a empezar cortando la cebolla en cuadraditos y ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba lavando los platos, me tropecé con Esteban Y justo había lavado el plato del microondas Y lo había dorado para ponerlo yo en el microondas Y Esteban estaba a mis pies Me tropecé y se cayó el plato Adentro Bueno, voy a estar poniendo entonces el puré de tomate Y Mika me va a poner el otro Todo, mami ¡Ay! Esperen, esperen ¡Ay! Muy bien Toda la pulpa de tomate Y Emma está re con sueño Queriéndose dormir Pero Hoy tuvo psicopedagoga Y se levantó muy temprano Y tiene sueño ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? Sí Bueno, entonces no vengas acá No me ayudes más Le dimos la mema para que se acueste a dormir Pero anda media mañosa Así que Está con el padre Listo Vamos a seguir entonces cocinando Bueno, voy a poner Esto que es ¡Ay! Se me fue ¡Laurea! Tengo comino Pimentón Y tengo un poquito de orégano Mira, tengo que ya comprar el condimento Ya se me acabaron Y acá tenía pimienta blanca Que ya se me terminó Voy a poner lo que hay Y sal Bueno, miren Ya está cocinando esta salsa Tengo agua para los fideos Y tengo agua para mi polenta Le voy a poner un caldito Para que tenga un poco más de sabor Y sal Ya puse la polenta La voy a cocinar un minutito Y está lista Comidita de Emiliano Mica no quería polenta Así que le voy a dar fideos A ella con quesito Listo, Mica Vamos a comer Este plato es para mi hijo Él quiere polenta con tuco Así que eso va a comer Este es el plato de mi maridito Porque él no quiere polenta Quiere fideos Bueno, ahora sí Yo también voy a comer mi polenta Así que buen provecho Sí, ya terminamos de comer Ahora es hora de limpiar todo esto Y la cocina también Y guardar la comida que quiero Salsa gordada Vamos a guardar los fideos Aquí Tenemos los fideos guardados Polenta no queda nada Pero para la noche voy a hacer más Y bueno, ya tengo aquí la comida Para esta noche Guardada Bueno, ya lavé todos mis platitos Estoy guardándolos En sus respectivos lugares Ordené aquí un poco Miren, está más ordenado que antes Voy a guardar los platos Ok, la cocina no se me ensució tanto Bueno, sí, en esta parte sí Pero no se me ensució Como otras veces Que suele ensuciarse un montón Tengo que limpiar igual Porque esto con más polenta Se queda pegosteado Entonces antes de que se pegoste más Voy a limpiar mi cocina Así que bueno Tengo una esponjita con detergente Miren cómo está esta esponja Ya tengo que comprar otra Se ensució Se ensució Bueno Voy a pasarle por toda la cocina También le pongo cif Para que quede más linda la cocina Quiero comprar este Odex Para que quede más linda Tengo un líquido Que es para Metales Pero no me gusta Cómo está quedando Sí le da un poco de brillo Pero no Creo que no es para el acero No sé Ahora después se los muestro Ahí va O si me recomiendan O si me recomiendan Otro producto Para limpiar Limpiar este El acero Lo acepto De verdad no sé Porque también tengo la heladera Que es de acero Miren Y si no la limpio Queda todo marcado Necesito un producto Para el acero inoxidable Bueno ahora sí Mi cocina está impecable Voy a pasar la escoba Que no está tan sucio El piso Pero sí hay tierra y tarde Lo que hemos estado aquí Cocinando y todo Así que voy a pasar Hoy la mañana limpia en realidad Por eso es que está limpio Porque si no Suele estar negro este piso siempre Pero bueno Si hay basurita De la comida Y todo eso Que hemos cocinado hoy Entonces vamos a barrer ¿Sí? Bueno miren Todo esto es lo que Saqué No había mucha basura No estaba muy sucio el piso Así que voy a levantar Este poquitito Y listo Vengo al lavadero Y me encuentro Con la señora Emma Agarrando todo Tenía ropa Me olvidé Tengo ropa que ya está lavada Así que la tengo que ir A colgar Puse esto a remojar Porque Está todo manchado No sé de qué Así que la tengo que Remojar con lavandina Bueno voy a colgar Toda esta ropa Bueno mis amigas Hasta aquí yo dejo Este pedacito De vlog No sé si les gustó Esto es una sección Digamos de Cocinando con luz No sé Como para tener ideas De qué comidas hacer ¿No? Porque a veces Las ideas se van Se van las ideas Uno no sabe Hay que cocinar Así que bueno Espero que les haya gustado El video Gracias por estar ahí Por vernos Mica Gracias por estar ahí Siempre del otro lado Por vernos Por apoyarnos Por regalarnos Y ir a cortarme Y ir a cortarme el pelo Porque anda full Cortando a domicilio Ya que él Lo despidieron De su laburo Donde él estaba Donde él estaba en una peluquería Y lo despidieron Entonces este No sé si lo despidieron Creo que cerró la peluquería Porque con esto de la pandemia Cerraron un montón de cosas Y él se quedó sin laburo Pobre Y anda full trabajando Así como que a domicilio Pero bueno Como él viene aquí Y no me cobra Igual yo le dije Yo te pago Igual algo le voy a dar A ver no quiere cobrarme No tiene mucho tiempo De venir Le digo Bueno Tata Hacete un tiempito Nomás Y me venís Y me cortás el pelo Este pelo asqueroso Y me teñís Así que bueno Bueno mis amigas Nos vemos a la próxima Bye 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 Chau Chau